ahora si vamos a las carreras porque no es lo mismo que me agarraba una pie ahorita miren nada mas, esto es algo chingo ahí vamos poco a poco y le vuelvo a echar fotos y fotografías y videos venimos a hacerle honor a las placas del jeep, miren de aquí mismo voy a salir ahí esta, hace bonito, grande relay, así que ahí vamos ahorita a seguirle